Hola YouTube, me gusta mi canal, lo hay o lo que van a tomar en YouTube, debes ver abajo y comentarles por YouTube, por favor, tomar like, suscribirsegura, tu que eres Kiko, tu que eres YouTube, tu que eres, lo que van a tomar en YouTube, tu que eres, lo que van a tomar en YouTube, va a tomar en YouTube, te veo ahorita, bye.